...a nuestra mesa, Julio. Sí, he vuelto y os vais a reír, pero es que me he calentado. No te he contestado, ¿eh? No he abusado de tu señal. No, no, sí has contestado. Has dicho, y yo soy el que no he podido contestarte, porque has dicho, no, no, sí, porque la razón por la que yo impongo mi criterio de que los colegios tengan que ser públicos es que los recursos son escasos, has dicho. ¿Cierto o no? Yo no he dicho que los colegios tienen que ser públicos. Yo he dicho que la Constitución obliga al Estado a dar una educación pública universal de calidad. A partir de ese momento, tiene que prioritariamente dedicar parte de los recursos, los impuestos, etc., a crear eso. Ha hecho todo lo contrario, por supuesto. Ahora, que después haya dinero también para concertada, sobre todo por razones prácticas, porque es que lo necesita, porque no llega, no tenemos tampoco recursos suficientes ahora mismo para suplir lo que está dando la concertada. Yo no estoy diciendo que no se le dé a la concertada. Tenemos recursos de sobra, lo que pasa es que los usamos muy mal. Los usamos en pagar los abortos. Cuando usted se ha quedado embarazada porque ha querido... Eso ya es... El aborto se lo pago yo. Eso ya es una ideología política. Además, te voy a comprar armas. Voy a comprar armas este año. Voy a comprar más carros de combate. Menos más. Y además voy a dedicar más gastos... Menos más. Sí, sí, no, no. Ahora, si la izquierda ahora está por incrementar los gastos de defensa. Yo no había conocido una izquierda así. ¿La izquierda? En la vida. Trae más... Habla con los militares, que no creo que sean todos de izquierda. A ver, Enrique, si no nos ponemos de acuerdo en lo básico, nos vamos a poder convivir. A ti te puede preocupar la OTAN, como a Mar Gallo. A mí me preocupan mis nietos. Claro. Que no quiero que me los indoctrinen. Que quiero llevarles al colegio que quieren que además me cueste lo mismo que al de enfrente. A ti y a ti. Que no es tan difícil. Pero ¿por qué te lo van a adoctrinar en la pública? Pero ¿cómo? Porque los están adoctrinando, hijo. Ah, bien. Sí, los están adoctrinando. Pero no solamente eso. Oye, además de eso, es que aunque no los adoctrinaran, es que yo quiero llevarlos donde me dé la gana. ¿Lo entiendes? Donde yo quiera. Y que los mismos impuestos que sirven para pagarlo de tus hijos, sirvan para pagarlos de los míos. No, señor. Si tú quieres llevarlos a donde te dé la gana... Ese es el problema, Enrique. Lo pagas tú. Ese es el problema. ¿Pero cómo que pago yo? Pero claro que pago yo. Pago lo de los tuyos. Y no quiero pagarlos. Por supuesto que pagas lo de los míos. Claro. ¿Y por qué tengo que pagar yo lo de los tuyos y tú no lo de los míos? Pagalo de los... ¿Por qué? Porque la estructura, el pilar fundamental, es una educación pública universal de calidad. ¿Pero qué me estás contando, hombre? El pilar fundamental sobre el que edificamos con vivir en paz es la libertad. Y que tú respetes la mía y yo respete la tuya, querido amigo. No es el pilar fundamental que sea pública, no. El pilar fundamental, en todo caso, de un estado de bienestar, será que sea de calidad y gratuita. Y luego que la dé, el que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, igual que la sanidad. O sea, ¿pero qué me estáis contando, hombre? En este debate, vamos a ampliar el debate al resto de la mesa. A Víctor, luego a Margaña. Solo cito a un sacerdote. Ya ha vuelto a Julio, que ha dicho que se iba y ha vuelto a... Solo porque no voy a dejar a los espectadores una frase de un sacerdote que tiene que ser respetado. Una frase de un sacerdote. De lo mismo.